Vamos a continuar amigos, porque atención lo que dice el CNI directamente, dice que un ciberataque en las elecciones del 23J no afectaría en absoluto a los resultados. Dice, el subdirector general del CCN recordó que en cada colegio electoral una persona de administración apunta en una aplicación instalada en una tabla los resultados electorales que le dice el presidente de cada mesa. Estos datos son trasladados por vía informática a los centros de datos de cada provincia y también al centro de datos central situado en Madrid. Pero estos datos también se trasladan de forma manual en formularios de papel, por lo que el recuento es doble. Dice, el debate, ya explicó el pasado mes de abril que el CCN somete además a una doble auditoría el software que emplea la empresa Indra para la obtención y difusión de los datos electorales. Según el CCN, el sistema reúne desde el punto de vista de la seguridad de las TIP, las tecnologías de la información y la comunicación, las condiciones organizativas de procedimiento y técnicas para manejar información sensible y grado de conformidad en el NS, en alusión al esquema nacional de seguridad, en el nivel alto dentro del contexto de la ciberinteligencia analizado y la posible potencial de amenaza. Dice, puede haber un ciberataque de datos a cada uno de estos sistemas, pero hay redundancia porque hay dos sistemas de medición de datos y el cuore, como se refiere al centro de datos, está súper protegido. Si lo hubiera, causaría incertidumbre, desosiego, pero no afectaría en absoluto a los resultados. Tranquilizó el subdirector del Centro Quintológico Nacional, Luis Jiménez. Bueno, pues ahí tenemos, dice que si hay un ataque cibernético, pues está todo asegurado. Pero es que el problema, señor Vera, no es que haya un ataque cibernético, sino que haya un ataque postal directamente a las elecciones, que es lo que estamos denunciando, no el ataque cibernético. Ocurría, podría ocurrir cualquier cosa. Fíjense que, por ejemplo, en Estados Unidos se produjo en un momento determinado un apagón y en Brasil también, claro, en Estados Unidos una parte del voto es electrónico y en Brasil es la totalidad. El voto electrónico se ha querido implantar en países europeos y decidieron desecharlo porque vieron que no era seguro, que quien tiene la máquina puede manipularlo y por eso se desechó en Gran Bretaña, se desechó en Holanda y en países avanzados. Aquí, en origen, nuestro sistema es bastante seguro, porque es de papel y hay una serie de interventores que en cada mesa efectivamente pueden vigilar unos a otros. El problema está, y ahí el problema está, no tiene por qué haber ningún problema, es decir, en principio yo no creo que aquí haya opción o que se pueda producir ningún pucherazo, aunque todo puede ocurrir, en la vida todo puede ocurrir, ahí tiene usted el caso de Melilla, el caso de Morraja, etcétera, no estamos hablando de invenciones, sino de realidades. Aquí hay una cosa, que es que efectivamente en los colegios en los colegios es muy seguro, pero luego esos votos van y se mandan a un centro provincial que a su vez luego lo tiene que rebotar pues a una centralidad nacional. Y ahí es donde interviene una compañía que se llama Indra. Que eso no hay que, porque yo no pongo en duda, pero sí que es verdad que hay una cosa que no se hace nunca y que se tendría que hacer, que es el recuento oficial de los votos. Es decir, Indra da el resultado, pues perfecto, ha sido este, pero a la semana o cuando sea... A los tres días hay que hacer un recuento oficial. Nunca se hace. ¿Por qué? Pues porque es muy complicado ponerse a hacer un recuento, digamos, de qué forma, ¿no? Pues no sé, hay métodos electrónicos como para poderlo hacer, pero eso nunca se hace y se debería hacer, porque así tendríamos la garantía al 100% de que estamos en unas elecciones en las que no se puede decir absolutamente nada. Y yo no digo que, como ha dicho el señor Sánchez, de que me van a causar de pucherazo. Oiga, ¿usted por qué está diciendo esto? ¿Qué piensa montar un pucherazo? Lo dice usted, no lo decimos los demás. Yo no digo que el señor Sánchez va a... Eso lo ha dicho él. Y cuando lo dice, uy, ¿por qué está diciendo usted esto? Cuando el agua suena, el río suena, el agua lleva, ¿no? Explicate una petita, acusate o manifiesta, ¿no? Que dice el latinajo, ¿no? Realmente, en España, el día 23, yo creo que haya un enorme triunfo del centro-derecha, porque España agro está cansada del socialcomunismo, que nos arrasa y que nos dice cómo comer, cómo pensar, cómo viajar, en fin, cómo educar. Es insoportable. O sea, entonces, yo creo que mucha gente de una izquierda democrática razonable y absolutamente europea, pues no quiere esto. Pero, lógicamente, cuando uno engancha al poder, la tentación es no soltarlo al precio que sea. Y es verdad que, en fin, en determinados personajes, se puede dar incluso más que en otros, desde un punto de vista, estoy hablando como médico en este momento, pues es un poco psicopático, se creen intocables, ¿no? Y entonces, les puede pasar por la cabeza cualquier cosa, ¿no? Dicho lo cual, pues efectivamente, los partidos democráticos tienen la obligación, todos, de todo el arco parlamentario, de velar por que el proceso sea limpio y tomar las decisiones que tengan oportunas. Los partidos tienen la posibilidad de hacer un recuento propio, cosa que, efectivamente, tampoco se hace. Porque para eso están los interventores y apoderados en los colegios. Entonces, ha habido un caso paradigmático en Madrid, en las últimas elecciones, el 28, que ha sido en Alcorcón. Que ha pasado lo que usted decía, don José Antonio. Fíjese, que mesa a mesa, voto a voto, de tal manera que ahí, si no me falla la memoria, por cuarenta y pocos votos... Pero ahí ha pasado algo más. Hablábamos, y hemos hablado aquí muchas veces, de los votos que se quedan en el limbo postal. Se han quedado cien mil votos en el limbo postal en estas elecciones. Un 9% de toda España. Y personas que no pueden votar como usted, le pasó. A mí que me han quitado del censo electoral, directamente. Pero de esos cien mil votos, curiosamente el 30% se ha producido en Madrid. De los votos por correos que se han quedado en el limbo. Y en Alcorcón, que se ha perdido por cuarenta y seis votos, ojo, se han quedado en el limbo, 3.000 votos postales. Mire, don Jesús, el CIS, el INE, Correos, la Fiscalía General de Estado, el Tribunal Constitucional. Podríamos seguir. ¿Cómo diría el figura de Sánchez? Cámbulos políticos. Cámbulos políticos no son mentiras. ¿Pero esto de quién depende? Pues eso. Entonces, claro, ¿de qué nos extrañamos que alguien prostituya los datos oficiales de nuestro Instituto Nacional de Estadística, de nuestro glorioso Instituto Nacional de Estadística? No nos puede sorprender. Vamos, se puede sorprender el hipócrita o el fariseo, pero realmente está haciendo lo que cabe esperar. Pues eso, falsear datos. ¿Y del señor Tezanos qué se puede esperar? Lo que lleva haciendo toda la legislatura. Pues eso. ¿Y qué podemos esperar? Y que me perdone, porque no tengo nada que contar, es del señor Jesús Jiménez, ¿no? ¿Qué va a decir? Sí, sí, esto va a ser una catástrofe. ¿Alcena y para quién trabaja? Para Magalita, ¿no? Entonces, realmente, el problema está en que este gobierno ha hecho tanto daño que ha puesto en solfa el crédito del conjunto de las instituciones del Estado, que son el soporte que le dan seguridad jurídica al individuo, al señor de a pie, a la señora de a pie, frente a un Estado omnipotente, omnipresente. ¿Pero tú crees que eso realmente le importa? Si no le importa en absoluto, ¿no? Es decir, cuando él mismo se está acusando, él dice, no, si me va a acusar de pucherazo, y perdona, pero ¿quién te ha acusado a ti de pucherazo antes que lo supiésemos todos los españoles? ¿Tu propio partido? ¿Te han visto detrás de una cortinilla manipulando una urna? ¿No? ¿Te han visto, hombre? ¿De qué vienes a contarnos? Y luego ya, bueno, el tema de los apagones, como muy bien decía Vera, pues se puede dar. Y en Estados Unidos modificó la votación de varios Estados. A mí ocurrió una cosa que fue muy evidente, que antes del apagón el resultado era uno y después... Efectivamente, iba ganando Trump y luego ganó Biden, ¿no? Lo cual, si tú paras durante tres o cuatro horas y la gente no puede votar, pues es lógico que ocurran ese tipo de cosas. Y siempre se ha venido hablando, y en la prensa hay muchísimo escrito, sobre posibles manipulaciones de software. Se ha hablado muchísimo. Hay muchísimo escrito. De hecho, hay hasta demandas en algunos tribunales. Y, bueno, pues dice, como decíamos antes del refrán, lo decía aquí el presentador, cuando el río suena, agua lleva, ¿no? Y es lógico... En España ha habido procedimientos internos por el tema de manipulación de votos dentro de los partidos ocurridos en Ciudadanos y en Podemos. Y en Podemos hubo un procedimiento judicial y tuvo que declarar una persona con una alta responsabilidad en Podemos que estaba al frente de todo el sistema informático y que, bueno, él no dijo, porque sería acusarse a sí mismo, que evidentemente lo manipulara, pero dijo que el sistema, claro que es manipulable, porque el que tiene la máquina lo puede controlar. Puede todo. Y fíjese usted que los resultados de Podemos eran de estos resultados arrasadores, ¿no? A la búlgara. El 90% todos... Si podemos vivir, Irene y yo, en Galapagar, mayoritariamente todos, el 90% que pueden ustedes vivir. Pero tú fíjate, el de hace dos o tres días, ¿qué hacemos? Nos integramos, nos integramos, se aprueba que Velarra vayan las listas de sumar, se aprueba tal, y salen 54.000 tíos. Siempre sale lo que ellos quisieron. Siempre sale una cantidad muy parecida. Siempre sale una cantidad muy parecida. Nunca salen 22, 68, siempre salen 50 y algo. El voto electrónico, hay que tener un cuidado tremendo con él, porque, primero, no es anónimo, usted pierde el anonimato. Tú vas a votar a la urna y se sabe perfectamente quién ha votado eso. La máquina sabe el que ha votado y lo que ha votado. O sea, el anonimato, que es una cosa que tenía que ser sagrada, se ha perdido completamente. Y luego está este riesgo, que todo el mundo te dice, no, no, imposible, imposible, no hay nada. Y en el tema del voto electrónico, mucho menos. Yo sé que no de ser exhaustivo, pero la manipulación de voto electrónico no es patrimonio de la izquierda, porque yo he visto a cada cosa, en Vox, de quedarte la espalda congelada, ¿no? Es decir, que, en fin, que el gerente nacional te daba el botón y te salía la radiografía, lo que ya sabíamos dos horas antes, pues ya está, Puede manipular. De tal manera, de esa manera que, lógicamente, puede manipular el que tiene la máquina. El problema es el botón, ¿eh? Eso es. Y el botón lo tenemos los españoles el día 23 en persona.